bueno buenos días vamos a empezar hoy con script writing o sign writing que básicamente es poniendo las estrellas y los números todo lo que va pintado sobre el jeep así que ahí tenemos el jeep lo primero que voy a hacer es este es pasarle pan o wipe pan o wipe es como un desgrasador para que después la pintura vaya bien que está recién pintado siempre junta tierra así así que pasarle un desgrasador es una buena práctica y ahora vamos a ver qué hay en esta caja tiene esto que es para pegar estos básicamente estos son transfers bueno ahí están todos afuera de la caja vamos a empezar con la estrella esta es relativamente simple pero a mí lo que me gusta hacer es para centrarla la estrella vamos a 60 milímetros del borde del capó de arriba la punta va hacia atrás y estas dos puntas van hacia adelante ahora esta punta y esta punta son importantes porque son las que centran la estrella si sabemos si sabemos ese centro y sabemos esta distancia ya está no hay que medir más entonces entonces con una regla voy a trazar una línea que cruza esos dos puntos y sabemos que va a ser una recta porque pasa pasa por dos puntos y seguida para los dos lados queda justo el centro y esto lo vamos a ofrecer o presentar sobre esto más medir los 60 milímetros de ahí ya está queda así que bueno vamos a venir por acá pues ahí tengo el centro marcado y acá también lo único que acá no llega bien entonces muy fácil vamos a poner voy a poner una una cinta ahí la misma regla tomo la recta esa de la división de los dos paneles del capó trazo la línea hacia arriba ahora sobre la cinta de papel se podría hacer sobre el capó después se limpia el lápiz no pero ahí ven tengo la línea esa y tengo la línea esta ya sé que está en el medio no sé si están viendo ahí no si puse una cinta ahí seguí la línea esa trazando esa línea si esta línea ya la había hecho y lo que tengo que hacer es machear las dos líneas tengo una línea ahí y la otra línea es la la línea natural del capó y ahora tengo que medir de acá hasta acá 6 milímetros y empiezo a trabajar ahí está ahí está 6 milímetros y ahí y eso debería estar perfecto ¿sí? como se dice acá measure twice cut once ¿sí? quiere decir siempre medir dos veces y cortar una jeje miren la de arriba la línea porque a veces el costado no está perfecta y ahora y ahora listo está fijado ¿sí? esto no se mueve más ahora queda ahí y ahora y ahora y el pelo a la parte de atrás esto es mejor si lo pelás del otro lado me parece pero bueno va a quedar bien dice el force y el ataque le saco la parte de atrás y ahora le pego a la parte de adelante ¿sí? y con ese squeegee que estaba le saco todas las la burbujas o cosas raras que tengan esto esto lo voy a tener que cortar y en verdad lo tendría que haber hecho antes eso pero se puede hacer así también ojo no corten así eh corten así si porque van a ahí si van a marcar la pintura del capó si ahí ven como corté y saqué no sé si claro no viene todo pero más o menos ahora una vez que esto está todo que no tiene más burbujas se pela y ya tienen el stencil listo para poder este pintar ok está raro este lado está raro va a quedar bien igual y ahora pelamos la parte de arriba la parte de arriba ahí está hace que queda que quede la otra ¿sí? que quede el negativo digamos de la estrella así si ven que levanta un poco no importa porque después ya se puede pegar eso que pasan ahí igual esto estas burbujas no pasa nada porque estamos pintando arriba de esto ¿no? que haya una burbuja no pasa no le haces no le cambia no le cambia no va a cambiar la estrella porque están debajo de lo que no va pintado blanco ¿sí? entonces no no me preocupa mucho es solo por obsesivo que lo hago ya está queda ojo ahí eh que yo cuando marquee No me fijé bien, pero bueno Justo quedó abajo de eso, perfecto Pero tengan cuidado con eso, porque si le sobresale Acá, después lo van a tener que cortar Porque eso no va a pintar Ahora El próximo paso Que a mí me gusta hacer Le voy a poner cinta alrededor, así Porque voy a trabajar con un rodillo Y no me gusta Que salpique o que vaya acostado Así que le voy a poner un poco de protección Al capó Y después a pintar Bueno, lo veo luego Bueno Ya sé, es un poco demasiado esto Pero bueno, me gusta trabajar como un cirujano Es excesivo, ya sé Pero bueno, me gusta salpicar Porque el rodillo capaz que Salpica, ¿no? Pero bueno, lo he cubierto todo Y este Y bueno, acabo de abrir la lata de pintura Esta es la pintura que voy a usar Seca más o menos en 24 horas Pero a las 2 horas se le puede dar otra mano Es directa a metal Y bueno, así Generalmente Se puede usar acrílico Pero acrílico es pintura al agua Entonces tiene que ser exterior Y después es bueno Y después es bueno laquearla Esta es al óleo, me parece Tengo que fijar Pero bueno, que quiere decir que sí Se nota ya Quiere decir que se saca con Con tíneres O no con agua Que va a ser mejor si llueve, ¿no? Pero bueno Y aparte es directo a metal Así que bueno Así que bueno Vamos a ponerle Aunque esto ya sabe como es Rodillo y rodillo Necesitaría una bandeja para el rodillo Pero no tengo Pero bueno, va a quedar Está buena esta pintura Es bastante gruesa Entonces no salpica mucho No salpica nada, de hecho La bandeja de la bandeja De hecho La bandeja de la bandeja Y la bandeja de la bandeja Que usa advanced tecnología Que deliverar Professionally laudado Clothes Visit Haya-Europe.com To experience The difference Today How you feel Tomorrow Starts with Award-winning Care At your local Nuttfield Health Hospital With consultant Bed Treatment And unlimited Aftercare Our COVID-19 Secure Hospital Specialized In hip And knee Surgery Cataracta And men's And women's Health Después con un cepillito Tal vez le quieren meter A la línea en el medio Esa ranura Igual hay que darle Un par de manos A esto Dar de seguido Yo creo que al otro Le di como cinco manos Porque me gustaba Para que quede grueso Si La primer mano Se lo va a chupar rápido Pero después Vas agregando Y Va sumando Grosor Que está bueno Que no se vea Así como transparente Se vea sólido Blanco Medio día Bueno y así Vamos siguiendo Y después Cuando va secando Lo van sacando Pero bueno Tengo que agregarle Mucha pintura Eso todavía Lo veo luego I'm going to take care Of my grandmother No No Yo Gracias.